El personal policial de la Unidad Antinarcóticos del Carchi, con la colaboración del Grupo de Operaciones Motorizadas y en coordinación con la Fiscalía, puso en ejecución la operación Impacto 193, investigación que se efectuó durante cuatro meses. Tuvo como resultado el allanamiento de un domicilio en el sector norte de Tulcán, donde se encontró varios quintales de papas que contenían en su interior unos extintores utilizados para camuflar una sustancia vegetal verdosa y la detención con boletas constitucionales del ciudadano Calepé de nacionalidad colombiana, además de Darwinere y Robinsonere de nacionalidad ecuatoriana. Al realizar las pruebas preliminares de campo, dio como resultado positivo para posible marihuana, con un peso neto de 496.500 gramos. Y con la evidencia encimentada y un vehículo que hacía las funciones de seguridad. Por otro lado, el personal de la Unidad Antinarcóticos del Carchi y en coordinación con la Fiscalía puso en ejecución la operación Impacto 195, operativo que se logró gracias a las operaciones internacionales entre Ecuador y Colombia, que tuvo como resultado la aprehensión de los ciudadanos Yonepe, Cristian M, David B, Fabián U, John G, Leonardo G, Faberese y Claudia O, de nacionalidad colombiana, por encontrarse transportando en un compartimento tipo caleta de un bus, 475 paquetes con la marquilla Audi, de una sustancia color blanco. Al realizar las pruebas preliminares de campo, dio como resultado positivo para posible cloridato de cocaína, con un peso neto de 472.625 gramos. La información que maneje las unidades de inteligencia, pues posteriormente determinarán las veces que hayan realizado esta actividad. Desde Tulcán, Edwin Martínez Cuarán, Noticiero 1. ¿Cómo te deseas conference? Adelanteifa.